Hola amigos de su canal favorito, yo soy Melier, tú soy Melier, ya me conoces, mi nombre es Grecia Guerrero, de los restaurantes Manzara y de la Tienda Roja. Ahora vamos a hablar de un tema que ha sido polémico, digo polémico porque me han preguntado muchas personas, ya que últimamente he estado comprando varias etiquetas que precisamente son mezclas de tintos. Así que en este video, aunque los que no han visto el video del último viaje a Bahía Guadalupe, vayan a verlo porque me di cuenta que prácticamente en todo el video hablé de las mezclas, las mezclas, las mezclas. Este va a quedar como título de las mezclas de tintos. Para yo poder platicarles sobre las cinco mezclas más famosas, voy a hacer como un poquito de explicación con esta botella. Esta botella que es el Chateau Pédecló, que es un Poyac, que es un vino de Francia, acuérdense, incluso de Francia, de acá del sudoeste de Burdeos, específicamente del banco izquierdo, específicamente de Poyac. Y aunque prácticamente Francia es la cuna de las uvas nobles, en Burdeos es de donde vienen, vamos a decir, las uvas tintas más utilizadas y la reina de las tintas que más se consumen en el mundo. ¿A cuáles me refiero? Sí, a la famosísima Cabernet Sauvignon, a la Cabernet Franc, a la Merlot, a la Malbec, a la Carmener, a muchas otras, ¿ok? Pero específicamente esta Cab es, vamos a decir, una de las bases para muchas de las mezclas que buscan tener ese perfil como un poquito más Burdeos o una influencia más Burdeos o un clima que también se le llega a parecer un poquito más a Burdeos, porque también tenemos que entender que el que tú tengas una uva no es nada más el capricho o el amor de yo quiero sembrar esta uva, no, tú tienes que entender qué clima tengo, qué tiempo es el que es más constante en esta región, qué tipos de suelos, la edad de los suelos, todo eso, ¿ok? Pero entonces, partiendo de que Cabernet, Cabernet Franc, Merlot, Malbec, todo lo que les dije, que es, vamos a decir, estas uvas más famosas y que provienen de Burdeos, va a ser muy famoso que nos encontremos con etiquetas que se les mencione como mezcla Bordelesa, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hablando de Poyac específicamente, Poyac, aunque está en el lado izquierdo, utiliza en su mayoría Cabernet Sauvignon con Merlot. Ellos pudieron utilizar dentro de su 100% un porcentaje de Cabernet Franc o un porcentaje de otra uva, pero eso habla mucho de todo el tiempo que tienen ellos produciendo vino. De hecho, este chato es un gran cruclasé de la clasificación de 1855, que ya se les ha platicado muchísimo. Está dentro del grupo de los quintos, es un Sankiem. Y acuérdense que la clasificación es primero, segundo, tercero, cuarto, quintos. Y este chato tiene, pues, desde al menos 1855 y todavía más atrás produciendo vino. Entonces, ellos cada año van trabajando con diferentes variedades de uva, pero específicamente este chato trabaja con Cabernet Sauvignon y con Merlot y va variando los porcentajes. ¿En qué varía? En que ellos siempre van a querer tener un mismo estilo, un estilo Poyac, ¿ok? Ahora, tomando esto como referencia, voy a hablar de estos tres vinos, ¿ok? Estos tres vinos específicamente, y te lo dicen, que es como un estilo de mezcla bordelesa, ¿ok? Por ejemplo, y los vamos a poner en la colección de la tienda roja. Estos cinco los que voy a hablar para que ustedes puedan ubicarlos. De estos no, porque me quedan muy poquitas botellas, pero si quieren me pueden escribir por Instagram y con gusto se los puedo vender. Por ejemplo, Único Gran Reserva, que es de la bodega de Santo Tomás. Único se hizo famoso por hacer esta mezcla bordelesa de Cabernet Sauvignon, comerlo, al menos ellos metían 24, 18 meses, cada año lo iban variando, pero específicamente esta añada de esta bodega de Santo Tomás, que es increíble. O sea, esto, mira, chécate, Francia, así bien humildes, vino de 3,000 pesos, una botellita normal, México, ¡pum! Es de estilo más nuevo mundo, botella gigante, que pesa como un kilo y medio nada más la botella. Fíjense cómo los presentan, chécate. Es que somos más fanidosos, nos fijamos más en toda la presentación. Pero esta botella trae Cabernet Sauvignon, Merlot y Cabernet Franc, dentro de la misma mezcla bordelesa. Algo importante, ahorita que lo estoy leyendo, estos señores de Francia no te dicen qué variedades de uva traen, tú tienes que saber qué es lo que estás comprando. Y si estás comprando una mezcla de Bordeaux, tú ya tienes que tener una idea de cuáles son las uvas que se producen en esa región. Ahora, específicamente, me encanta que México siempre te especifica acá y te pone poemas, ¿no? Seleccionamos lo mejor de nuestras uvas, Cabernet Sauvignon, Merlot y Cabernet Franc, criado en barricas nuevas de roble francés durante 18 meses, en nuestra silenciosa cava. Cuidamos todos los detalles, pero principalmente de nuestro entorno, origen, destino, nuestra gente y coso nuevas. Fortalicemos lo que más amamos. Ok, lo que quería decirles de la etiqueta es que en el orden que te venga, que aquí es Cabernet Sauvignon, luego Merlot, luego Cabernet Franc, ese es el orden de los porcentajes que dominan en la mezcla de tintos, ¿ok? Entonces, aquí te está diciendo que seguramente trae un, por decir, 60% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot y el otro restante, 10%, puede ser Cabernet Franc. Siempre vienen en ese orden. Ese es un súper tip, tienes que saberlo. Único, buenísimo, este es uno de los vinos top mexicanos. Cómpralo con nosotros. Está increíble, de hecho siempre está agotado. Yo ahorita tengo unas botellas. Otra mezcla, que es esta bodega B&D, ellos no traen tres uvas. Ellos traen Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc. Ellos solamente traen Cabernet Sauvignon con Merlot. Entonces, aún así, ellos a su etiqueta le ponen mezcla bordelesa. Y eso es importante porque ya te da una idea del perfil de lo que están buscando hacer. Cabernet Sauvignon, comerlo, ellos son en un estilo joven. Esos traen 18 meses, esto no traen nada de barrica. Esto es lo que es la fruta, es su mejor expresión, en la frutal, en la joven, en toda esta... Imagínense los frutos rojos, pero así, fresquitos, recién arrancados de la planta, la frambuesa, la fresa, los morazul, todo esto así. Así, prácticamente sin notas terciarias y este sí va a tener notas ya con un paso por barrica. ¿Ok? Esta otra mezcla que está hermosa. Esta mezcla ya la he platicado mucho. Igual, fíjense la botella, súper sutil, elegante, bonita, pero esta botella es del hermoso, del Flying Wine Maker de Michel Roland. Es que él nos va a leer etiqueta más bien. Clos de los Siete es un oasis de siete viñedos al fin de la cordillera de los Andes. Al sur de Mendoza, conducido por Michel Roland, Clos de los Siete es una obra de un conjunto de hombres y mujeres que comparten la pasión por el vino y por Argentina. Clos de los Siete se beneficia de su extenso conocimiento y compromiso para crear un gran vino argentino. Se ha tenido una atención muy particular en las tareas culturales del viñedo, vinificación y crianza, de los que él es experto, obviamente, para obtener la quinta esencia de esta generosa tierra y de los cepajes nobles donde reina el Malbec. Una nueva estrella nace, ella tiene siete puntas y simboliza la pasión y la confianza. Entonces, lo que él hace es decir, ok, yo entiendo perfectamente cómo se manejan estas variedades de uva noble en Bordeos, pero enamorada de Argentina pone la Malbec como la uva que predomina. Entonces, él hace una mezcla donde pone el Malbec, el Syrah, el Merlot y el Caberno Suño en menor proporción, porque él quiere que se note ese terroir, quiere que se note el Malbec. Así que, esta es otra de las mezclas, que él utiliza esta mezcla bordelesa, pero cambia los porcentajes. Mezcla bordelesa lo van a encontrar en muchísimos lados, mucho en México, mucho en Napa, mucho en Argentina. Y ahora voy a hablar de otras regiones que también producen... Ah, bueno, y también mucho en China, ¿eh? China también está produciendo mucho estilo Bordeos. Que ya les he platicado de que cuando me tocó a mí hacer el diplomado en la Coldu Bandu Bajodó, la mayoría eran chinos, mis compañeros eran chinos. Entonces, traen una preparación desde hace más de 20 años ellos, trabajando, trabajando, trabajando. Así que, pronto no lo duden que estaremos hablando de vinos de China. Y aquí tengo otras mezclas que son diferentes, pero también son grandes expositores del mundo en cuanto a mezclas. Este no es propiamente del ródano, pero acuérdense que Australia se ha inspirado mucho en esta región, en hacer, en la zona de Eden Valley, de hacer vinos que tengan un carácter muy del ródano. Acuérdense que Australia es famosa por su Chiraz, que es un Chiraz, pero en un perfil más australiano, más young, más nuevo mundo, más mermeladoso, más carnoso, más frutal. Se me sacó la boca, ya estoy pensando en la carne que me dejó el vino. Bueno, entonces, las uvas de las más importantes dentro del ródano, la tinta, la cirá y la blanca, la bionier, entre otras, ¿no? O sea, el ródano manejada desde las tres autorizadas por Chateauneuf de Pap hasta 21 y todas se mezclan. Ellos utilizan mucho mezcla tinto con blanco, ¿ok? Para darle esta nota floral o esta nota de acidez. Y aquí específicamente este handpick Chiraz bionier de Eden Valley 2016, que está increíble. De este me queda una botella, por eso no lo voy a subir a la tienda, pero si alguien la quiere, disfrútela. Para mí fue de los mejores vinos que yo probé el 2021 y lo probé, obviamente, acompañado de un rack de cordero con mint jelly y quedó increíble. Y esta es Chiraz, perdón, vino Chiraz, y un poquito de uva blanca, bionier, ¿ok? Ródano, ródano seco, se aparte prometo que voy a comprar algunos de ródano para poderles hacer un video específicamente sobre eso. Pero ahorita estamos en escasez, que pronto viene un video que les hablo de la escasez del vino en el mundo y sus insumos. Otras mezclas súper importantes y muy, muy famosas en el mundo son estas mezclas del Mediterráneo, pero específicamente esta en Cataluña, en la región muy cerca de Monzán, que es Priorat. Entonces, esta mezcla tan importante que se produce en el Mediterráneo, y me refiero desde mezclas como hablar de garnacha con cariñena, pero específicamente en esta que les platicaba que es la otra de Oce o la Doca, que en español es la Rioja, y la otra importante en España es Priorat, ¿ok? En Cataluña ellos producen una mezcla de uvas, que es una mezcla famosísima, que es la mezcla de Priorat al final. Dentro de las uvas autorizadas está desde la garnacha, la cariñena, Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Cirá, Merlot, y cada una de las bodegas, de las poquitas bodegas, porque solamente estamos hablando de una región que produce alrededor de 1900 hectáreas, o sea, nada, que además está rodeada de otras dominiciones de origen que no pueden crecerlas más dentro de Cataluña. Y esta hermosura de Martine Brough, que es uno de los cuatro fantásticos, vamos a decir, de la región, de la familia Pérez Ovejero. Y la verdad es que son vinos increíbles que tienes que probar, a los que sí tienes que darles como esta oportunidad con una buena cena. Y ahora voy a brincar a los otros vinos, otras mezclas que existen, que hay muchísimos en el mundo. Es que, a ver, bueno, voy a explicarles esto y ahorita los voy a cerrar el video con una reflexión que tengo. Por dos, seis, híjole, o sea, les he presentado mezclas desde el de 3 mil, el de 1.800, el de 500, el de 800, el de 1.400, hasta el de 295 pesos. Y es que también Portugal y todas estas regiones del Mediterráneo, sobre todo, que tienen muchísima uva autóctona, muchísima uva autóctona, mucha historia en producción de vinos, por ejemplo, ellos tienen una mezcla de Aragonés, Castelao y Tóriga Nacional. Porque cada región tiene, pues, sus propias variedades y son mezclas que son increíbles en que pudieran variar. Por ejemplo, estas, que son de las que les he presentado mezclas que no pasan por barrica, por eso son más accesibles, por eso son más frescas, por eso si te las compras, te las tienes que tomar ahorita, por eso son de las uvas que tienes que disfrutarlas ya, ¿ok? Y estas son un poquito más, vamos a decir, que de culto, de un buen regalo, para conocedor, eso para tú empezar a conocer de vino. Y esta que es una mezcla súper bien rankeada en tema de los, ya sabes, James Salkling, One Spectator, One Advocate. Y te la puedo complicar a lo mejor un poquito más, diciéndote que también hay mezclas, no nada más de tintos, hay mezclas famosísimas como la mezcla de champán, que ellos hacen mezclas de variedades de uva. Entonces, la moraleja es que no seamos como muy puristas y que no, me gusta la mezcla de burdeos con este porcentaje, no, 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 disfruta, cada año es diferente, el perfil es diferente. Y la otra moraleja sería que pruebes, prueba todo el vino que puedas y trata de probar diferentes regiones, diferentes uvas, diferentes sabores, diferentes añadas. Si te gustó este, prueba el siguiente año. Si te gustó este, prueba el siguiente año. Y así vete con todos los vinos que vas disfrutando. Les dejé muchas opciones de mezclas de tintos, así que ya sabes, lo importante es que ya sabes leer cómo es que viene una etiqueta, cuáles no te dicen mucha información, cuáles sí te dicen información, así que disfruta. Yo soy Melier, tú soy Melier. Toda esta línea la puedes encontrar en latiendarroja.mx